Los muros caen Grita, hey, suenan las trompetas Los muros caen, los muros caen Y con ellos mis cadenas Los muros caen, los muros caen Se derrumban las fortalezas El Señor entregó en mis manos que ericó Grita, hey, suenan las trompetas El Señor entregó en mis manos que ericó Grita, hey, suenan las trompetas Un oleo de alegría me ha surgido Con gozo y con pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Toda rodilla Se doblará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre Y toda lengua Confesará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte. Montesión, Montedios, monte de alabanza Montesión, Montedios, monte de alabanza Cantaré, danzaré, el arca de pacto conmigo está Cantaré, danzaré, el arca de pacto conmigo está Este es un día de alabanza en Israel Es un hombre más al lado a conocer Este es un día de alabanza en Israel Porque su nombre nos ha dado a conocer Los ejércitos huyeron, enemigos se rindieron Delante de Jehová Las murallas destruyeron y los ríos dividieron Delante de Jehová Montesión, Montedios, monte de alabanza Montesión, Montedios, monte de alabanza Alabar a Jehová porque él es bueno Para siempre su misericordia Para siempre su misericordia Para siempre su misericordia Montesión, Montedios, monte de alabanza Montesión, Montedios, monte de alabanza